Bueno, en Anamuya y Güey, un hijastro mató de varias puñaladas a su madrastra, identificada como Santa Carrasco Castillo, de 42 años de edad, mientras que su agresor fue identificado como Nali Carrasco Castillo, el cual se encuentra detenido para fines de investigación. Según versiones, el matador aprovechó que su padre no se encontraba en la casa para cometer el hecho, cerró las puertas y le ocasionó las heridas. El motivo por el cual este hombre habría hecho esto aún es desconocido, mientras una gran pesadez ronda en esa localidad.